Pues en este vídeo vamos a comenzar a ver los tipos de variables que encontramos en Java, y lo primero que te digo es que no confundas Java con Java, que son lenguajes diferentes que no tienen nada que ver en muchos temas y uno de ellos es en el caso de las variables, así que esto es muy diferente, vamos con Java. Los programas para que funcionen tienen que tener datos guardados, necesitan información con la que trabajar, esa información tiene que estar guardada en variables, las variables son zonas de memoria en la que se reciben y se almacenan esos datos, cada dato es diferente, no es lo mismo guardar una cadena de texto que un número, e incluso dentro de los números no es lo mismo guardar un número entero que un número con decimales, así que cada tipo de dato corresponde a un tipo de variable diferente porque son formas diferentes de datos y hay maneras diferentes de almacenarlos, ¿ok? Entonces te voy a mostrar en Java, cuáles son los principales tipos de variables que encontramos para guardar esos datos, hay muchos, pero vamos a ver los más básicos, puesto que esto es un curso para principiantes. Si quieres guardar un número entero, usamos la palabra int, ahí le estamos diciendo a Java que lo que vamos a guardar es un número entero, y después decimos cómo vamos a llamar a ese dato, por ejemplo, lo vamos a llamar número, ¿ok? Si queremos guardar un número con decimales, pondríamos double y después el nombre del dato, por ejemplo, le puedo llamar decimal, aunque en decimal aquí podría poner, por ejemplo, altura, y ahí guardaríamos cuánto mide una persona, 1.77, por ejemplo, y ahí tendríamos un número con decimal. Si queremos guardar una cadena, pondríamos string y la cadena, ¿ok? Perdón, string con mayúscula, ahí, ahora no da error, string y la cadena. Y después tenemos un último dato, que es el booleano, que son valores en los que solamente podemos tener dos opciones dentro de este tipo de dato, que es o verdadero o falso, o true o false, solamente nos sirven como para decir si algo es de una forma o de otra, si está activado o desactivado, verdadero o falso, aquí pondríamos, pues, como por ejemplo, un interruptor, ¿no? Si está apagado o encendido, verdadero o falso, ¿cuál sería la cosa? En Java, para guardar estos datos, lo que hacemos es lo siguiente, con el operador igual le asignamos valores, por ejemplo, un número, ponemos número igual a 5, y está todo ok. Si yo dijera, fíjense, número igual a 4.6, me da un error, ¿vieron que me da un error? Porque he dicho que número es un entero, y le estoy dando un dato decimal, y eso no puede ser, si quiero un decimal, tengo que guardarlo en una variable de tipo double, como es esta, decimal, ahí sí, no da ningún error, ¿vieron? Y en decimal puedo guardar decimales y números enteros, no hay ningún problema, la cosa está en que si quiero guardar decimales, tiene que ser en una variable de tipo double, en esta variable, yo no puedo guardar una cadena de texto, porque esto no está reservado para ello, decimal no está preparado para guardar cadenas de texto, está preparado para guardar números, entonces aquí tendríamos que poner la variable cadena, que es una string, y ahí sí, a esta sí le podemos dar valores de cadenas de texto, y luego la variable booleana, interruptor, le podemos dar un valor true, ahí lo tienen, true, o false, o false, ahí está. En futuros vídeos veremos cómo usar las variables booleanas, de hecho en el siguiente vídeo, donde veremos un poco los if, y ahí veremos operadores lógicos, pues trataremos un poco más los booleanos, pero de momento en este vídeo quédate con estas ideas, de que hay diferentes tipos de datos, y que cada dato tiene que ir una variable dedicado a ello, para números enteros, int, para números con decimales, double, para cadenas de texto, string, y para booleanos, boolean, y eso ya lo veremos a partir de siguientes vídeos. Un saludo.